Bueno, muchas gracias por su atención, muchas gracias por venir aquí. Yo creo que es un texto valiente, es un texto también discutible, y en ese sentido, bueno, pues creo que se va a poder hablar mucho y a enriquecer mucho. Bueno, en primer lugar, gracias, gracias por lo que... Gracias a ti, Paco. Gracias por vuestro trabajo, después gracias por querer estrenarla aquí en la facultad, dentro de un congreso como es este, de orgullo y prejuicio, prejuicios y orgullo, que si no, bueno, luego vienen desde Inglaterra y me dicen que tengo que pagar royalty. Además los prejuicios, hay que dejarlos en la puerta. Bueno, todo texto, y esto es un texto audiovisual, esto es una película, significa y además tiende, o sea, el valor que tiene, el convencimiento que nos da es por la semejanza que tiene con la realidad. Y no quiere decirse que esto sea semejante a la realidad, la realidad puede ser más o puede ser menos, pero sí que nos da ese grado de credibilidad, de creencia, de verosimilitud suficiente para poder emitir a través de ello un mensaje. Una historia siempre lleva consigo un mensaje. Pero la historia se centra en un contexto y también en unos receptores como vosotros. Habéis venido aquí para ver el cine. Y el cine tiene muchas, 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 muchas posibilidades de expresar las cosas de distintas formas. Hay una cosa que es evidente, ¿no? Y es que cuando uno se cuida, el cuidado de sí mismo, no voy a entrar ahora en la película, pero Michel Foucault tiene un libro que, bueno, son tres libros que yo siempre recomiendo a todo el mundo, que es Historia de la sexualidad. En uno de ellos trata de algo tan importante como es el cuidado de sí mismo. El cuidado de sí mismo exige que en determinados momentos uno pueda ir contra las normas, contra las ideas dominantes, porque uno es lo más importante. Y eso, claro, justifica. Y no solamente justifica. Quien actúa desde dentro, desde el cuidado de sí mismo, que va más allá del propio cuidado, diríamos material, sin un cuidado espiritual profundo, es capaz de tener la fortaleza y la autenticidad suficiente para empezar en algo que es el empoderamiento. Y probablemente, si alguien no se empodera, o sea, si alguien no tiene la necesidad por una parte, el deseo por otra, la oportunidad por otra, para ser lo que es realmente no será nada. Pero, probablemente, en uno de los primeros aspectos que hay que ser lo que se es, es en la sexualidad. Y aquí cada uno es responsable de sí mismo y, al mismo tiempo, tiene que tener cuidado de sí mismo. En este contexto, la película, el corto, lo que nos está diciendo es justamente esto. Leder, TH, con LIDER, terminado en R, y no hay que ir, diríamos, y que me perdonen el LIDEL, a buscar en un supermercado. Y de distinto, de ese nivel o distinto nivel. O sea, eso está ahí, es de todos, y solamente hay que apropiárselo, el ser uno mismo. Bueno, supongo que todos han visto el corto con un gran interés. Tiene muchísimos contenidos, tiene algunas cuestiones que desde el LGTB son plausibles y otras que no, pero eso es realmente lo más importante, el debate. Sin embargo, debemos de comprender en cierta medida cómo se ha hecho. Hay un autor que es Buckingham que dice que si conocemos cómo se ha trabajado una película o un libro o lo que sea, estamos en disposición de saber muchísimo mejor de qué se trata. Porque el conocimiento de la producción es una práctica que nos va a ofrecer mayores posibilidades de comprensión del sentido. Y no sólo del significado, lo que significa lo sabemos. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la punta de lanza que nos orienta a cómo debe interpretarse? Ese es el sentido. Así que, bueno, pues, Alberto, Alejandro, Álex, a todos los actores, a César, que no puede estar aquí, a todos, muchas gracias. Me vas a perdonar que se me ha olvidado mencionar antes a Alessandra, que está allí, la maquilladora. Jonathan, que hizo la foto fija. Es que no quiero dejarme a nadie. Y entonces, con los nervios un poco, les estoy viendo ahora. Y haces muy bien. No los he mencionado. Que vaya, que... ¿Cómo te dejo, eh? No, y... Te dejo creíble. Y yo lo que sí que quiero decir es que, de verdad, estamos muy contentos con el equipazo que se formó, con la entrega absoluta de todo el mundo. Actores, por ejemplo, habéis visto los arneses que lucen los actores. Pues incluso fueron... Los hicieron a mano César y su chico, que tienen una firma que se llama MS Márquez. Y, bueno, un poco por poner un ejemplo. Está... Bueno, está por allí José, que ahora lo estoy viendo, que por fin llegó, que te echamos mucho de menos. Digo, ¡ay, no llega, no llega! Está allí. ¿Lo has visto? Guay. Y, bueno, pues eso, que al final un proyecto de este tipo que con mucha ilusión, con muchas ganas, pues... Y con mucho trabajo. También por parte de Alex, que está un currel impresionante, sobre todo en los últimos días, a destajo montarlo, pues, bueno, queda un resultado creo que muy bueno y, vamos, espero que os haya gustado mucho. Si tienes descodificador, es de piso de madre y corto. ¡Qué exagerado, qué exagerado! Bueno, ¿cómo se hizo? Igual que... El making of. El making of. ¿Cómo se hizo? Y en ese cómo hacerse, ¿cuántas veces os llevó el pensamiento y decir, y esto lograremos que signifique tal cosa o tal a la otra? Porque, claro, es que la imagen es de armastomar. Lo sabe, lo sabéis muy bien. Sí. Bueno, tampoco. El público también lo sabe. Cosa más, ¿no? Es bastante light, ¿no? Tampoco se muestra. Claro, ¿verdad que no, señora? Claro. Mira, fíjate, un ejemplo. Bueno, yo no iba solamente por cómo se hizo. Se ven unas abdominales, un par de besos. Sí. 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 Es extraño cómo el hecho de que dos hombres se besen en pantalla escandaliza o inquieta a las conciencias de algunos espectadores, ¿no? Es fascinante, ¿no? Me parece de lo más normal. Lo único que sale luego es unos abdominales bien curtidos y un tipo que se supone que se está masturbando. Pero realmente no hay nada escandaloso en el corto, ¿no? No hay nada de sexo explícito. Sin embargo, estamos acostumbrados en el mundo... Pero implícito en cantidad, ¿eh? Sexo implícito y explícito hay en el mundo que yo estoy deseando que me inviten a un festival hetero. A ver, cuando acontezca que me inviten, ¿no? Porque en el mundo, por ejemplo, estoy pensando a Bote Pronto esta de Sharon Stone del Picayelo, sí. Unos polvazos ahí, claro. Los 90. Bastante explícitos, ¿no? Y nadie, ¿no? Más que nada, les pone cachondos a la gente. Pero cuando son dos tipos, dos hombres o dos mujeres, hay como una especie de... Es un fenómeno extraño, ¿no? Porque para mí el corto es una comedia romántica. Lo único de los protagonistas son dos homosexuales, ¿no? No hay otro matiz. Pero no sé, tengo que confirmarlo, pero yo creo que dejamos unos carteles. Se dejaron al final. Sí. Los carteles del corto los han retirado. Es que... Habrá que mandar al CECID. Al CECID. Han retirado, Paco, pero bueno... Solo salían los dos acariciándose con el torso desnudo, ¿no? Fijaos. Puede ser los arnés, el rollo cuero, turbiedad... Pues es el único, guárdalo, porque es el único que queda. Bueno, los han quemado la hoguera. La importancia es la que le queramos dar. Muy bien. La importancia es que le quieras dar a esto, pero no hay ninguna. En absoluto. Bueno, si está buena, hay que dar importancia, ¿no? Yo tengo 82 años, ¿eh? Claro, pues hay que disfrutar más aún. Sí, bueno, pero... Bueno, empezar a preguntar todos los demás. Sí, sí. Hay un micro aquí. Si queréis alguna pregunta, activo el micro. No sé, si queréis, para que eso se oiga bien. Bueno, lo voy a ir activando. Sí, sobre todo lo que dice Álex, el tema de la visibilidad, el que esté corto, sea un largo, sea una serie, o sea, el audiovisual que sea, que se pueda, pues bueno, ver en otros circuitos, afortunadamente, ¿no? Que no sean exclusivamente festivales de cine gay, etcétera. Entonces, para nosotros, lo hablábamos un día, ¿verdad, Álex? Pues bueno, lo primero es que guste, que moverlo, pero que sí que nos gustaría, no solo apostar por festivales de cine gay, sino pues festivales de cine en general. Pues sí, al festival de Huesca. Por ejemplo, Bendita Huesca, que es muy, a Francisco Boya. Es muy buen, muy buen festival. A nosotros, donde nos inviten una ración de chipirones y unas cañas, vamos. Allá vamos. Nos pagan el bus, no hace falta, grandes premios. No, hombre, hay que ir a por el premio. Bueno, ahora, más en serio. Proceso de elaboración, ¿no? Sí. O sea, primero, ¿cómo surge el guión? O sea, hacemos un making of, de verdad, desde el principio. ¿Cómo surge el guión? ¿Qué resistencias vais teniendo en el guión? Porque, claro, resistencias siempre hay. O sea, todo texto, o sea, o toda producción audiovisual, se resiste de distintas formas. Primero, porque uno quiere decir tal cosa y está en la lucha de más, de menos. Hasta ahí, diríamos que es puramente intelectivo, cognitivo, pero luego viene en el mundo de los afectos, el mundo de los deseos, el mundo de la percepción de los afectos y los deseos de los otros y hay que interpretar. O sea, yo creo que, un poco por orden, como queráis, la idea del guión y resistencias a contar o, diríamos, todo lo contrario, expansiones. Segundo, la propia, los propios actores, porque evidentemente los actores, iba a decir yo que tenían que entrar en calor, pero evidentemente así es. Bueno, a veces había que parar la escena, vamos, con un hacha porque se enrollaba. En el sentido de que es una representación y esa representación tiene que alcanzar el mayor nivel posible, pero no solamente en cuanto a las acciones, sino en cuanto a la producción intelectiva, emotiva, que genera un mensaje y cómo puede ser interpretado por los espectadores. O sea, la idea siempre está en cualquier narrativa. Y por último, la propia producción, elegir un plano, elegir otro, lo implícito, lo explícito, el coste, o sea, pero todo esto pensando que es una obra específica que tiene que tener un sentido. El sentido lo iremos descubriendo más, aunque yo ya he dado al principio unas cuantas pinceladas. Cuando queráis, vosotros y también los actores los que han participado. Que no se le vea ver todo lo guapo que es. Están aquí las tres actrices del corto que también cuando queráis también podéis intervenir. Bailes regionales, cánticos populares, lo que queráis. ¿Has tenido los flyers? ¿Los flyers? Bien, pues reparto unos cuantos. Es que no las veis, pero están aquí Charo, que es la que hace de madre, Nuria Gallego, que es la del mercado de los leopardos, María Ronda, que es la jefa, por ahí está José Blanco, que es el chico del club con el que, bueno, pues se suelta César. Y bueno, y por ahí ya... Ahí vienen de paisanos. vienen de actores que colaboraron, figurantes, sí, sí, sí. Así que podéis participar también, contar vuestra experiencia. Bueno, en realidad, por motivos legales, digámoslo así, a la hora de registrar el corto, convenimos en constar en todos los apartados, si bien el guión es de Alberto, yo intervení para modificar alguna cosa y la dirección es mía y él hizo lo propio. Entonces, en cuanto al guión, él es el más adecuado para... Sí, así fue. A ver, el guión, pues bueno, surgió como todo guión, empieza a surgir en la cabeza primero y lo vas dando forma, lo vas pensando, incluso meses, lo mismo se queda ahí meses aparcado. Y fue muy curioso además porque yo a César Rosado lo conocía ya desde hace como cinco años y bueno, pues casualmente me oyó algo de que estaba escribiendo algo sobre el tema leder y le llamó mucho la atención y dijo, adelante, adelante, que además yo si te doy el perfil y tal, me encantaría participar en este proyecto y fue un poco así de casualidad, ¿no? Y bueno, pues al final pues escribí el guión, un primer guión, lógicamente los guiones hay que revisarlos, hay que compartirlos a veces con amigos para que te den su visión y luego ya, pues aquí tengo a Alex que es un crack y le propuse la idea de montar el corto, él aceptó y bueno, pues ya el guión obviamente también lo primero fue pasarse a Alex para que lo leyese y sobre todo porque efectivamente ha habido cosas que bueno, entre los dos yo creo que ha habido muy, o sea, que enseguida vimos, ¿verdad? Esto funciona, esto no funciona y sobre la marcha, ¿te acuerdas María? No funciona nada, hay que cambiar a todo el elenco. Ensayando una escena en la que bueno, veíamos que a lo mejor había demasiado texto y se perdía todo en el texto y no en las acciones, ¿no? Y fue un poco como a través de los ensayos cómo le vas dando esa forma, pero realmente el guión está bastante en sí, podemos decir, el 80% del original, ¿no? Y bueno, luego se cambian frases incluso a los actores se les dice si te sientes más cómodo diciendo tal otra palabra o... ¿Cómo? ¿Cómo? Eso tuvimos que ensayarlo 17 veces por lo menos, el cómo, cuando la jefa le dice cómo... Pero te ha quedado, vamos, Chapo. ¿Cómo? Claro, a palabras que se atascan. Yo quería ese rollo Robert De Niro, ¿no? Robert Dinero y ella, como es muy buena gente, pues le salía más blandito, Entonces había que sacar la zorra con R que lleva adentro y aparte, sí, sobre todo, cambiar la escena inicial y hacerla más dura, porque es un entorno laboral, se supone que el protagonista está amenazado, entre comillas, y un entorno blandito no justificaría la tensión posterior, ¿no? Entonces intentamos que la jefa fuese aguerrida y guerrera. Hubo que enseñar con ella bastante par, porque eso, es muy blandita, ella es muy buena y sacar la zorra que lleva adentro es duro. Y cambiamos el texto también porque nos parecía que más un juego de miradas y de tensión implícita era más eficaz que un intercambio de textos interminables, Cuando hay tensión la gente tiende a callarse, ¿no? Y a mirar, evaluar la situación, contraatacar e intentamos quitarle paja al texto inicial. El resto de los textos, si no recuerdo mal, están idénticos. Sí, están bastante como estaban en el guión original, salvo, pues eso, alguna frase que incluso luego no sonaba de otra forma, pero eso es un poco todo sobre la marcha. Según íbamos ensayando, ahora os explico un poco cuál es obviamente el tema de los ensayos, porque sí que, claro, hubo que, habéis visto el espacio de co-working y demás, hay espacios que sí que hubo que buscar, contratar incluso, entonces, si contratas un espacio por horas no puedes ir allí y ponerte a ensayar, obviamente. Tienes que ir con todo el trabajo ya bastante calentito para meterlo al horno y listo. Y aún así, pues fueron jornadas bastante largas. Sí, con Charo y con Nuria que hacen de Peppa y de Juani, ensayamos como tres días, sobre todo para sacar a la maruja que Nuria lleva dentro y no encontraba, porque Charo la encontró rápidamente, no sé por qué, no me preguntéis por qué. Y Charo y César quedaron, no sé si quedasteis vosotros juntos, no, pues llegaron al ser y era como brutal, ¿no? porque se ponían a repetir las tomas y eran y se me va la voz no bien, no bien. Ya tenían una estructura, una, como un objetivo en la escena, incluso una cadencia de los textos y todo se iba reiterando a pesar de que se sucediesen las tomas, ¿no? Lo tenían ya inmaculado. Entonces, con ellos era, pues, quería que hice más tomas de las necesarias, porque luego casi todo era similar y había algún matiz que se podía meter como un encaje de bolillos, pero la primera hubiese valido perfectamente. Y en la escena inicial, Nuria, que es la que está con el boli. La otra Nuria, es que tenemos a Nuria Gallego y... Está por aquí Zoe, ¿no? No venía Zoe, ¿no? Zoe es el camarero. Entonces, hay figurantes que se comen a la cámara. De hecho, proponen cosas, lo del boli no estaba en el guión, pero Nuria empezó a hacer eso como un acting de figurante. Y a mí me gustó y para reflejar la tensión, ¿no? Y el carácter chungo de la tipa esta, está muy bien que esté así, metiendo caña y perturbando el ambiente, ¿no? Y eso lo hizo ella de moto propio, porque tiene muchas tablas. Entonces llega ahí, la sueltas como un gato y cae de pie. Entonces, hace lo que sea, igual que Zoe que está en la barra y hace cuatro cositas y la cámara le quiere, entonces yo estoy en edición y le pincho. Sobre todo para cubrir, pues cuando pide la copa o que se puede demorar mucho, se puede dilatar el tiempo y que quede un poco en stand-by el corto, pues metes a una persona que te da algo, como es pertinente además, como es el camarero, y la cosa funciona. O sea, lo importante que es tener actores incluso para los papeles secundarios que transmitan, ¿no? Claro, no siempre, habitualmente tienes buenos actores en los papeles protagónicos y luego tienes a colegas que hacen de, por ejemplo, el primo de Alberto estuvo allí en el ambiente líder, cosa que no le corresponde en absoluto, aunque lo hizo muy bien. Y el pobre nunca ha hecho nada, yo le metí. Yo vine a acompañar a mi prima la maquilladora que también era la otra chica y dije, toma un arnés que necesitamos gente. Y las localizaciones, pues necesitamos, claro, eso es complicado porque yo creo que la principal preocupación de producción porque el actor puede conseguirse, curra el vestuario, incluso el maquillaje, aunque tenemos Alexandra, pero si no la tuviéramos, hay actores que se autogestionan eso. El atrecho, un par de cositas, por ejemplo, las urnas de mi padre, sale mi corto después de muerto, y el micro también, el micro que usa Víctor Álgora, pero eran pinceladas, en general, con la localización puedes tener suficiente. Entonces, la localización es lo vital y necesitamos un despacho de, por lo menos, de empresa de mediano tamaño, cosa que no teníamos. Entonces, estuvimos buscando, Alberto encontró un co-working, que de hecho, sale el texto en el vidrio, si lo veis, cuando pasa los personajes, se nota que es un co-working, que nos podía valer como espacio de reunión. Y luego, el barf, en el enfrente, nos cedieron de los pocos. Agradecer al enfrente que estuvieron toda una jornada de puertas abiertas para nosotros, para la bala. En el enfrente, se nos echó el tiempo encima, estuvimos allí como cuatro horas o cinco, si no recuerdo mal, y ya tenían que abrir. Entonces, se nos ocurrió, se le ocurrió a Alberto una estrategia. Yo me había llevado los flexos, esos fluorescentes son míos. Sí, darás que todo el material... Acabamos grabando, nota la localización, pero ubicando los flexos y en este caso, el dispositivo de luz hace de continuidad. Tiene una labor de continuidad porque tú ves el dispositivo, ves el flexo, yo grabé esto en Alcorcón. En una nave de mi madre, una nave que tiene allí. Aquí agradecemos a Mamen. Pero el flexo en sí, que es un elemento luminotécnico, evoca, porque lo has visto representado en el garito muchas veces, evoca el garito y hay una especie de continuidad virtual. Nadie supondría que eso no fue grabado en el garito, porque hay elementos comunes. Entonces, de la carencia vas haciendo virtud y, bueno, en eso consiste básicamente hacer cortos en España y largos también, hacer virtudes de las carencias. Y más complicaciones u observaciones, encontrar el baño, ¿no? Nos costó mucho. Sí, Dani, gracias, porque fue al final, después de dar muchas vueltas, queríamos encontrar unos baños que, claro, igual que la sala de coworking, dieran un poco el pego de empresa. Y baños de bares hay 50.000, pero queríamos ese rollo, además, hacer posible dos urinarios para que hubiera ese juego, porque incluso ya, ¿verdad? Estuvimos hablando, cuando yo por lo menos me planteé el decir, bueno, pues prescindimos de que haya dos urinarios y se adapta el texto a otra situación, pero me decía Alex, jo, es una pena que se pierda eso, ¿no? Ese juego. Y, bueno, al final, pues Dani me pasó un contacto y al final en la cadena de Barceloteles pues nos aceptaron gustosamente el grabarlo allí un domingo, que además estaba muy tranquilo. Claro, el baño fue fascinante, porque habitualmente un baño es un sitio transitado, ¿no? Eso es. Y te concibes un rodaje en un baño de cinco o seis horas, perdona que voy a mear, te estamos grabando, te esperas un poco, es que me meo, bueno, pues entra. No podría ser, entonces, allí era el baño como de un subsótano o algo parecido, extraño, como de un acceso del parking y estuvimos cinco horas y no vino nadie. Les pedimos que quitaran el hilo musical y lo quitaron, entonces tuvimos un baño muy amplio para colocar equipo de luces, de sonido y cámaras a nuestra disposición, ¿no? Y nadie interviniendo, ¿no? Que eso es importantísimo, por lo menos para mí, que estés en una localización y estés tranquilo. En la enfrente estaba cerrado, estaba nuestra disposición, la nave y madre también, el co-working, pues había cuatro o cinco gatos trabajando, el resto guardaban silencio y nos dejaban trabajar a gusto. Y el baño, ¿no? Entonces, buscar localizaciones sobre todo agradables porque los rodajes son extensos, ¿no? Seis o siete horas. Si rodas en cualquier sitio, pues se puede dilatar, ¿no? Un rodaje en la Gran Vía. Por ejemplo, bueno, esos fueron unos planos robados, lo que sale de... El de Año Nuevo. ¿Verdad? El Año Nuevo, sí. El de Año Nuevo lo robamos. Bueno, ¿os parece que ahora intervenga el público? Claro. Por supuesto. Si no interviene, yo le hago intervenir. Claro, yo bajo el foso y os doy con el micro. Cuidado, ¿eh? ¿Quién quiere hablar? Así que, bueno, quien quiera puede empezar a romper el hielo. Las preguntas, la primera pregunta, yo creo que además algunos de vosotros que hemos estado ya esta mañana discutiendo aspectos. ¿Hasta qué punto la representación del colectivo LGTB, en este caso, gays, está bien representado? Las relaciones que hay entre el personaje principal en el ámbito del trabajo y después con la idea de sus aspectos de dominancia y de su misión, la película lo trata bien, está en, diríamos, en el orden o en la idea de lo que se piensa desde el LGTB. a ver, animar. Ey, ey, si no me canto algo, cuidado. Nada más, yo creo que es muy enriquecedor también que nos digáis que os ha parecido desde la crítica más pura porque aquí muchos amigos se van a decir ah, qué guay y no sé qué, pero que sí que os ha parecido, que os ha chocado, que... Sí, sí, destrozar el corto, eh, por favor. Aquí tenemos a Alessandra, maquilladora, script y chica para todo. Mira, ahí hay Emma, no está, pues tú. Está tocado. Pásalo, sí, sí, pásaselo. Bueno, buenas tardes, me ha cantado el corto. Bueno, yo no sé si soy la persona más adecuada para hablar a lo mejor de este colectivo porque sois hombres y yo no sé por favor, yo no soy hombre con lo cual no lo veo a lo mejor el lugar adecuado. Claro, seguro que sí. Me ha llamado la atención, me ha sorprendido, ¿no? Porque, bueno, pues me parece que es un corto que realmente pues sí que ensalta al colectivo LGBT y bueno, pues habla un momento de sus sentimientos, de su necesidad de ser persona y de tener su propia identidad, ¿no? De ser el mismo y disfrutar de lo que es que me parece algo bueno pues que bienvenido sea. Pero sí que me ha extrañado, bueno, pues porque yo trabajo en temas de igualdad, sobre todo igualdad entre igualdad en general, sobre todo entre el género masculino y el femenino, ¿no? Entonces sí que me sorprende como estos cortos o cuando se trata esta temática hay esa tendencia otra vez que empieza a reproducir los mismos estereotipos que ya lo ha mencionado un poco Francisco, o sea, cuando al final se sientan y hablan de, bueno, pues, los roles, hablan de, aquí solo hay dos aspectos, el que domina y el sumiso, el que tiene el poder y el que no lo tiene. Entonces, ahí me he quedado planchada, he pensado, no, por favor, o sea, ¿cómo puede acabar esto? Recopilando, o sea, ganas libertad para luego volver a perder esa libertad que de alguna manera y alguno de los dos le quiere llevar a los roles o al estigma del débil, del dominado. Entonces, no entiendo por qué acabas así, no sé, en ese guión se puso eso, o por qué esa parte o por qué ese final, no entiendo muy bien por qué da ese significado a la pareja. No siguieron juntos, por eso. A César no le gustó oírlo y dijo que se acabó. Sí que es rara que salen esos dos roles. La idea es, o a lo mejor sí que tiene razón en eso, pero la idea era que fuera intercambiable. De hecho, no sé si se ven las escenas que primero toma las riendas el chico que está en el bar y luego las toma el protagonista. Entonces, sí que que aunque es verdad que en el texto se marcan esas dos palabras, pero yo creo que sí. Yo creo que hablan de sexo, creo. Se puede extender, pero en ese caso... De sexo, sociedad y trabajo. Porque creo que si hay algo que queda rotundo es que aquello que eras, aquello que te identifiques, es que aquella autenticidad que tengas en el ámbito de la sexualidad puede afectar y aquí en teoría positivamente a toda tu vida. si no tienes poder sobre ti mismo desde el punto de vista sexual, no la tienes sobre nada. Claro, pero es sumiso en un entorno sexual, homosexual. Se puede interpretar también en un entorno sociocultural incluso, pero él afirma que él es dominante o sumiso según el caso. Él alterna las dos realidades. lo que hace es no limitarse a vivir la vida de una manera determinada y a veces... Yo, por ejemplo, a veces tiendo a ser muy orgulloso y ser sumiso en determinadas circunstancias o acatar una realidad sería una virtud para mí. Y hay otra gente que es constantemente sumisa y necesita un poco de orgullo en determinadas circunstancias. Entonces, el mundo no es blanco o negro. Tienes que intentar acaparar... Claro, si es una sumisión a las élites financieras, estoy contigo. Eso es un poco el paralelismo... Pero depende del contexto, ¿no? Claro, el paralelismo también con el mundo laboral. Sin embargo, no hay relación entre dominancia y sumisión con respecto al orgullo. Orgullo, en este contexto, además, significa explícitamente dignidad. O sea, yo tengo mi dignidad y un colectivo, un conjunto de personas que es esto de colectivo, por Dios. Muchas personas que habían sido y siguen siendo perseguidas y siguen perdiendo la vida. Era necesario que alguien se levantara. O sea, el orgullo en el plan de rebeldía, el orgullo en el plan de yo soy yo, en el plan de tengo mis derechos y deben de atenderse y el orgullo, en último término, tengo mi dignidad y ya está bien hasta aquí. Yo creo que... No exactamente el orgullo en el sentido de que aquí tomamos más de orgulloso, de no... o sea, de responder, de... Yo creo que que el contexto de orgullo vamos al menos el que hemos querido dar y ya para mañana ya sabéis que tenéis que ir trabajando un poquito qué pensáis por orgullo, qué pensáis por prejuicios, qué colectivos tienen... Bueno, colectivos... Eso es Jane Austen, ¿no? Bueno, pues yo lo que creo es que hace referencia estrictamente, me parece, a un universo sexual en el que hay unos roles. No creo que sea extrapolable a una relación social, me parece. Entonces, él le hace el regalo de ser sumiso porque ha iniciado esa relación erótica festiva desde la imposición. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que para nada yo... Un poco es a mejor analizar cómo esos dos extremos pero la idea era esa otra, ¿no? El tender a esa versatilidad, entre comillas, aunque sí que es verdad que a veces, por ejemplo, también en el mundo laboral que es lo que le ocurre al protagonista, tienes que sacar un poco ese líder, esa dominancia, ¿no? Pues porque también... Pero bueno, siempre tendiendo hacia esa asertividad y hacia esa versatilidad, ¿no? Lo ideal, lógicamente. Y tú querías hablar, ¿verdad? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, yo primero dar enhorabuena porque, bueno, cinematográficamente me ha parecido que está muy bien hecho. Luego te invito unas cañitas. Tampoco hace falta, pero... No, pero vamos, a mí lo que la película me ha dicho básicamente es que no vivas la vida de otro. O sea, que es tu vida la que tienes que vivir y que en la actitud está tu éxito. No necesariamente financiero ni tal, pero que está tu éxito. Y es básicamente lo que me ha transmitido la película. Que luego tiene, digamos, la temática gay, pues la tiene y tal, pero vamos, que es básicamente no vivas la vida de otro. Sí, hay una paradoja en la peli y es que él consigue ser un líder social, socioeconómico, encontrando su intimidad sexual, reafirmándose, realizándose en su realidad privada sexual. Entonces es paradójico que te enfrentes a ese mundo de torres eniestas, de azca, con un arnés que te da poder. Entonces, hasta ese punto incluso es irónica o sarcástica la peli, ¿no? Porque ellos, los que están en la oficina es un subjetivo de la señora, Que ve al hijo y él se nota en arnés, pero ellos no saben que lleva un arnés. Es él el que se ha reafirmado en ese mundo socioeconómico por una experiencia sexual, cosa que ellos desconocen, claro. La verdad es que da gusto estos milagros, ¿eh? O sea, no es el valor simbólico que tiene, claro. Claro. el poder que significa entenderte como eres y ser auténtico y eso es lo que trasciende. Sí, el mensaje un poco es eso, el crecimiento personal también del personaje y que muchas veces está en la mente, es lo que estamos hablando en lo que dice Álex, el llevar ese arnés simbólicamente que no lo lleva realmente al final, en esos planos del final se ve, pero él se crece ante, es como lo típico del traje Superman, que también está ahí la frase, pues un poco de cliché, pero es así, ¿no? El crecerse es un superhéroe, creerte un superhéroe en ese momento, ¿no? Bien, por ahí, por favor. Sí, buenas tardes. Lo primero, felicitaros por el trabajo técnicamente y actoral. Muchas gracias. Y segundo, me ha gustado mucho que hayáis puesto de manifiesto esa alineación entre la aceptación y el convertirse en un líder de tu vida. Es decir, qué manera más bonita de poderlo expresar a través de la sexualidad, pero lo llevaríamos a más. A través de la aceptación personal te conviertes en ese líder que cada uno de nosotros llevamos dentro. Eso es. Y luego me gustaría que invitar a la reflexión de si es lo mismo ser pasivo, ser sumiso y ser privado de la libertad porque parece que en algún momento lo ponemos todo por igual y creo que hay bastantes diferencias entre ser pasivo, ser sumiso o estar incluso privado de la libertad. La pregunta es ¿puede ser un sumiso un líder? Muy interesante. Pues supongo que cuando... A ver, yo personalmente yo lo entiendo como un juego de roles o de arquetipos sexuales, estrictamente hablando. Yo no concibo la sumisión en mi vida social o personal. Concibo estar supeditado a alguien a quien respeto o amo, pero someterte a un poder per se porque lo decide de forma arbitraria, desde luego contra esa sumisión hay que luchar, pero en un juego de roles igual que en el sadomaso, pues se alternan los roles, no participo yo de esas tendencias sexuales, pero lo veo como una experimentación psicológica para el que lo lleva a cabo. No lo veo como... No sé si es extrapolable a la vida social lo de ser sumiso. ¿Te refieres a eso? A sacarlo afuera, ¿no? En este caso creo que hay... Él es a la vez sumiso y líder y en esa aceptación de su propia realidad de su... Como es como un círculo, ¿no? No es un tipo plano que es o sumiso o... Y el otro que es el que le inicia sexualmente y le da su primera lección vital, por así decirlo, ha aceptado que hay momentos en los que es un líder como cuando se lo lleva al cuarto oscuro y en otros en los que es sumiso. En este caso, yo creo que por amor le ha traído al chico y acepta ese rol de sumisión en el acto sexual. pero eso no significa que sea inferior. Yo creo que... Si me permitís... Sí, no, sí. Que creo que... Y ahora, por entrar más en el mundo gay, creo que en el mundo gay tenemos determinados miedos a reconocer, por ejemplo, que uno es pasivo. Entonces, cuando uno reconoce que es pasivo, hay un doble orgullo porque uno reconoce que es gay y además que es pasivo. No sé si coincidís en esta reflexión. Parece como que ser pasivo no es bueno porque no... Está como peor visto. Está como peor visto. O peor valorado. O peor valorado. Sí. También yo creo que hay que tener mucho valor y mucho carácter para reconocerse en algo que la gente atribuye una minusvalía, una especie de deficiencia. Yo soy así, me da igual lo que pienses. Hay que ser valiente, ¿no? Aunque supuestamente al decir eso te etiquetan como algo inferior. No sabría definirlo. Pero ha de falta tener arrojo. Yo creo que hay varias cosas que se están superponiendo. Pero básicamente en ese concepto de lo que uno determina y quiere ser es donde está el poder. Otra cuestión es el tema de la sumisión. La sumisión puede ser un deseo que quien lo lleva a cabo porque lo desea y tiene valor para hacerlo y busca las situaciones para conseguirlo es alguien que tiene fuerza y que tiene potencia y que tiene valor. Yo creo que es todo bastante más complejo y más sencillo. es sobre todo la determinación personal. Ahí es donde está el poder. Ahí es donde está el empoderamiento y ¿qué es eso de la dominancia y la sumisión? En principio como dos conceptos no me gustaría ninguno. ¿Qué es eso de dominar a los demás? ¿Qué es eso de someterse a los demás? Sin embargo desde el plano de la sexualidad u otros planos sí que uno puede tomar eso unas veces como visión de lo que eres como placer que obtiene eso u otras veces como propia estrategia. Para escándalo de todos os diré que San Pablo decía mi fuerza está en la debilidad. Yo creo que esto también ocurre en el mundo hetero. Cuidado. El hombre que decide que en la casa la mujer lleva las riendas está siendo sumiso. Pero quizás lo es conscientemente voluntariamente y disfruta del amor que se comparte. En ese caso la sumisión no es un estigma. Es un goce. A lo mejor su mujer tiene mucho carácter es muy farruca y él dice pues tú mandas cariño. Pero él disfruta de esa convivencia a no ser que él sea muy farruco y genere un conflicto. Pero en ese caso la sumisión no es una es una decisión personal que puede ser placentera y feliz. Vamos a cambiar de tercio de nuevo. En cuanto a la construcción de escenas ¿hay algún elemento que os pueda recordar alguna película lo cual no es nada malo? Muchísimo menos es más hay algunas algunas veces que se hace realmente como un homenaje a otro film o a un director en concreto o son influencias que uno no ha percibido. Mónica. Buenas tardes. Yo no sé si es que os habéis pirado que lo conocéis pero yo cuando he visto la escena de la masturbación claramente nada más empezar he visto Matador de Almodóvar 1986 pero tal cual o sea el plano contra plano viendo la peli tal o sea he dicho y además se lo he hecho a Paco porque bueno estoy estudiando Almodóvar entonces lo he visto y ha sido como boom es Pedro o sea es Pedro en el 2015 pero a mí para mí ha sido Matador esa sería una pregunta si os habéis pirado simplemente es una coincidencia o a lo mejor ya es de formación o inconscientemente porque yo ni me acuerdo de esa escena o sea es la que inaugura y soy súper fan de Almodóvar y la reviso de vez en cuando pero no la recuerdo ahora mismo la tienes en el subconsciente ah no te voy a decir te voy a tomar toda la colección en casa pero realmente la manera de filmar a un tipo que se está masturbando sin ser explícito es tirar un primer plano largo y tirar en contraplano de lo que está viendo es una estructura básica lo puede usar Almodóvar y Kaorismaki y uno de la India claro eso es no no pero que me ha parecido muy o sea yo cuando lo he visto he dicho es muy similar y pensaba que a lo mejor era inspiración y luego otra pregunta que tenía era que me ha parecido muy interesante el momento musical en el club porque desde la perspectiva del análisis de ahora la banda sonora actual que tira mucho de canción pop rock para promocionar me ha parecido como el típico videoclip de promoción integrado en la película esa alternancia y no sé cómo se os ocurrió o cómo os lo planteaste bueno el polvete se quedaría muy breve muy polvete si no lo dilatáramos en el tiempo entonces algo ahora iba a salir buscamos una estrategia para que el sexo se fuese demorando además la canción también habla un poco de todo ese entorno para sacar los planos que tenemos de recursos de nuestros maravillosos extras y la música ahí sí es diegética porque el cantante está integrado el cantante es homosexual y se supone que está cantando en un local homosexual de ambiente pues es diegética igual no igual que cuando él viene hacia el bar que es una música super puesta como sí quizás eso es más videoclip además decir que agradecer a Víctor Algora porque no solamente cedió las canciones cuando se yo soy muy fan de él gracias a Fer que lo conocí está ahí y además bueno las letras nos venían al pelo porque claro era un poco contar esa historia él es un cantautor de muchas de sus canciones son de temática gay bastante conocido en el ambiente y bueno además yo le pasé el guión porque me dijo pásamelo lógicamente no me iba a hacer las canciones sin saber de qué íbamos a hacer ni de qué va la historia pero le gustó tanto que dijo me gustaría incluso salir en el corto y claro nosotros pues genial o sea vente y ahí aprovechamos aprovechó a Alex ¿verdad? en cuanto a lo del videoclip puede ser yo es que hago muchísimo directo de música y videoclips entonces claro a mí me salen estrategias de edición que repito hasta la saciedad en otros proyectos ¿no? pues sí probablemente probablemente hay pues hay un momento en el que hay unos flashes del polvo del cantante que con el fliqueo de aquí los colegas no se veía bien pero bueno yo os lo cuento y esa intensidad ese frenetismo del montaje picado pues yo lo uso en otros pues cuando tengo otro tipo de trabajos aquí le era pertinente meterlo en otros casos no ha sido más una narrativa audiovisual de cine estándar plano contra plano algún traveling plano general y luego no sé en el mercado quizás era más complejo porque había que rodar planos sueltos y van a una secuencia de montaje paralelo de las dos marujas persiguiéndose pero el resto a nivel de narrativa no veo ninguna peculiaridad que haya que destacar solo utilizar lo que crees que le toca y no complicarte yo por ejemplo tenía muchas veces trabajaba con dos cámaras en los planos contra planos con dos cámaras tenía dos micros tenía el equipo de luz y yo tenía que gestionar todo eso entonces tendes a buscar una estructura que sea eficaz y que no te complique la vida y que obtengas un resultado satisfactorio si yo tuviera dos cámaras dos operadores pues a lo mejor iría cámara en mano pensaría otra cosa a veces piensas que tengo y como lo puedo optimizar y eso es lo que haces hay una construcción diríamos de sentido con los propios materiales de la realidad quiero decir habéis elegido unos escenarios habéis elegido unos actores te has hecho un guión pero lo más importante es que al final eso dice lo que tiene que decir y mi pregunta va por ahí luego tendremos tu tu contraste ¿no? dice lo que tiene que decir con estos materiales que habéis visto vosotros y vosotras habéis llegado a un punto en que consideráis que algunos aspectos sobraban que algunos aspectos faltaban ¿a qué idea habéis llegado de lo que quiere decir este corto? y una pequeña observación los cortos tienen que buscar elementos potentes porque no se puede o sea hay mucha elipsis en un corto esto podría ser un largo pero es un corto y por tanto tienen que tener aquellas características específicas por las que se define un corto a ver opiniones tú sí es lo que pasa coge y cántate bueno y los demás más actividad más actividad bueno ha sido un poco a modo de resumen para todos los que no han tenido tampoco oportunidad de estar por aquí también hemos hablado de distintas representaciones de distintos roles dentro del colectivo y demás y uno de los detalles que hemos comentado bastante es que yo creo que considero que es necesario que se signifique este momento que voy a comentar en distintos puntos de la historia y en distintos ambientes pero se critica un poco el factor de que siempre estemos hablando de la salida del armario como tema ¿no? en plan considero yo soy un poco de la opinión de que distintos momentos personas de diferentes edades también viéndolos en plan a cada uno le puede servir de manera diferente no sería bueno que se dejaran a lo mejor no todas pero que es bueno que sigan habiendo películas de salir del armario porque la gente día a día sigue saliendo del armario o espero pero creo que también está bien traído de la mano un poco no entra en cultura BDSM creo recordar que es no entra en la cultura asado un poco por así decirlo hace este guiño y a lo mejor queda un poco inespecífico sobre todo para el que no entiende tanto si lo de activo pasivo a lo mejor tira un poco más por relaciones homosexuales entre chicos o un poco por el factor ese que hablaba de BDSM a lo mejor si hubiera sido largo como el que dice se termina de puntualizar este punto pero siendo corto a lo mejor así la crítica de una eso Alberto creo que es el más adecuado si era dar unas pinceladas de retratar sobre todo la idea sobre todo original del guión fue el asociar o a mi lo que se me ocurrió fue el asociar el juego de palabras de líder líder obviamente está claro y bueno pues entonces al relacionar obviamente con el tema de líder pues meter ahí es difícil además en un corto contar intentar el plasmarlo y resolverlo pero bueno por eso en el club toda esa estética yo también tenía mi miedo de que este corto y lo hemos hablado verdad que la gente se quedara solo con eso pero hay una comedia hay una historia detrás una historia personal del protagonista un crecimiento personal y para mi eso era lo más importante también en plan aún así dicho también todo esto pues ya me han apuntado de distintas maneras pues la actividad barra pasividad del protagonista que yo creo que tiene un poco de los dos incluso pero también van muy de la mano con lo que comentabas tú antes un poco de la asertividad ¿no? de ese punto hablando de pasivos activos como realmente pues esa experiencia la convierte en una persona activa yo ya no te digo en su punto sexual que no lo llegamos a conocer tanto pero como si se lo lleva al laboral como antes una persona que a lo mejor porque no se había dado la oportunidad de conocerse en el ambiente de trabajo pues le veíamos la cara al pobre ¿no? y como termina en plan pues ahí sí que me parece que juega muy bien con los conceptos y me ha gustado en ese sentido sí además el arco que hace el actor César Rosado yo vamos creo que ha hecho un trabajo muy interesante ¿no? ese arco de transformación allá más de la mitad hay una cosa porque has comentado antes de Almodóvar y si que está bien tú después es pertinente esa observación no tengo ninguna referencia de Almodóvariana en la cabeza pero sí cuando yo estaba editando por ejemplo el mercado está lleno de color no porque lo hayamos hecho así es que ha brotado había frutas el contexto las ropas entonces ese color Almodóvariano y el universo de los gays como es el máximo representante de todo este universo pues cuando haces una narrativa vinculada a estos temas forzosamente hay un roce con Almodóvar ¿no? aunque no seas tú consciente de ello pero sí yo lo veo muy ochentera la peli me parece tiene un aire comedia madrileña ochentera para mí por favor hablando de sentido que era un poco ahora lo que se estaba planteando del sentido que recibimos como espectadores a mí tengo interés y cierta preocupación al mismo tiempo sobre la construcción de los papeles femeninos dentro del cortometraje sí buena pregunta pero más él lo sabe él lo sabe no lances solo la la piedra y escondes la mano ya que estira la piedra más habéis hablado de marujas y yo percibo dos tipos por eso me gustaría oírlo desarrollado porque yo solo he sido capaz de percibir dos papeles femeninos la madre y la arpía y entonces la jefa es tremenda las compañeras son tremendas da la impresión por eso me gustaría escuchar cómo se ha construido ese universo femenino alrededor del protagonista bueno el hecho de que la jefa sea una arpía no depende de su condición sexual yo quería retratar a un jefe o jefa me da igual opresivo en este caso es una mujer pero podría ser un hombre no es que yo le haya asignado al rol femenino esa condición de que es una arpía creo que él tampoco en el texto no de hecho además quería decir que en la escena de la empresa pues fue casual el que hubiera dos mujeres yo como trabajador en ese momento fue puramente casual fue en ese momento tiramos de figuración era un día de navidad que era complicado porque estaba la gente de vacaciones pero que no está nada premeditado el que haya dos mujeres o haya en principio daba igual si te fijas no puede ser o sea no puede ser igual porque precisamente tú lo sabes muy bien es un existente o sea tú determinas que haya una mujer o dos que haya un hombre y una mujer define en este aspecto muchísimo lo que va a ser y es más yo sí que hubiese puesto pero claro esto es cuando dices y ahora voy a hacer yo la tesis pues aquí igual ahora voy a hacer yo la película pero probablemente diríamos hay un aspecto que es o sea fíjate si eres débil fíjate si eres sumiso que tres mujeres te tienen dominado no es que haya algún hombre es más el único hombre que hay que está yo también tú también pero poco muy poco debe ser tu carácter pero en fin es un poco blandito también no entonces claro el baño esto es un significado profundo o sea hasta tal punto eres pobre tienes poco poco valor poca fuerza poco líder líder con con las con el arnés y sin el arnés que tres mujeres te han dominado por completo ya cual peor sobre todo la jefa madre mía la jefa que no lo pareces eh arpía eh arpía entonces bueno porque la relación que hay entre los o sea con los hombres nada más digo en el ámbito del trabajo estás tú tampoco es verosímil que eso pase así que las jefas que todos sean jefas no es verosímil es una representación que no es adecuada del mundo del mundo real entonces eh al querer tener una cierta versatilidad una cierta eh relación con con el mundo real eh ahí hay algo de ver un cierto fallo un cierto fallo pero tú eliges los elementos de representación nadie te exige que sean podrían haber sido cinco mujeres también e incluso podrías haber puesto bueno está la madre la madre que ve eh eso significa mucho también eh la madre que ve y la madre eh que en ese sentido bueno pues es un un espectador un espectador de lo que está pasando ahí y en parte nos ponemos en la situación también de la madre por cierto que que bien lo haces por dios hay que echarlo que es una crack bueno pues disculparme que ha hecho estos estos comentarios yo creo que la la obra que habéis hecho es excepcional ya os lo he dicho pero eso no quita para que tengamos que eh que opinar de terminar las cosas con las tres mujeres volcados sobre sobre el sobre el ves ya me iba a decir yo el pobre el pobre José Mí el pobre José Mí es muy distinto el significado que y no solamente el que hay de esa escena sino que el que va arrastrando porque te ha dejado tú haces una selección y esa selección tiene el poder que como todo relato el pasado cuenta para la construcción del final también de la historia ¿no? entonces bueno son elecciones eso tienes que decirlo por alguna razón y yo la que percibo al menos inconscientemente es esta ¿y dónde se empodera con los hombres? ahí lo dejo a ver sí por favor muchas gracias Juan si hablas alto yo creo que tiene que estar verde la lucecita a lo mejor se acaba la pila pero yo creo que vaya hombre justo cuando hablas tú macho vaya por Dios ahora sí ahora aprovecha ahora bien bueno que lo mío es más un agradecimiento también bueno os ha quedado la película muy bonita son 5.000 nos habéis sacado muy guapos a todos es que lo sois ya no sé tampoco a qué colectivo pertenezco pero en este caso me siento representado por el colectivo de los figurantes entonces sí quería darte las gracias Alberto porque en ningún momento nos has hecho sentirnos como figurantes me he sentido actor de reparto de hecho es la primera vez que veo que podemos salir en los títulos de crédito hombre faltaría menos entonces bueno pues creo que con mis compañeros comparto esta visión y bueno que ya no sé lo siguiente será un premio Goya a los figurantes que llegará pero que es muy importante y que yo por eso te doy las gracias por habernos tratado siempre como actores pensamos igual que tanto un actor además lo ha dicho antes Alex con Camarero con Nuria cuando se está haciendo con el boli a veces una figuración puede valer mucho más que un papel simplemente principal o secundario ¿no? España tiene una gran historia de actores secundarios ¿no? y de figurantes muchas veces es una capacidad de producción en el cine americano hay tal nivel de tal masa de capital que se contratan actores excepcionales para que hagan papeles secundarios ¿no? entonces eso enriquece mucho la trama aquí depende del caso ¿no? a veces tienes fortuna y cuentas con gente que responde y otras pues haces bulto depende de la circunstancia a veces es cuestión de dinero en cuanto a lo de las mujeres en la escena inicial creo si no recuerdo mal que había un hombre en la mesa y que no pudo venir a la actividad por eso he dicho que ha sido casual es fortuito no es que queramos totalmente supeditar al gay al poder femenino que tampoco me parece mal porque igual que el gay adquiere su poder cualquiera da igual masculino que femenino ha surgido así las mujeres tienen poder en este corto y bastante tienen poder de decisión pero de otra manera ese poder no vale porque no no entiendo porque no vale yo cuando cuando asigno un personaje a alguien no lo hago porque sea hombre o mujer sino porque su da igual da igual la intención que tengas es hombre o es mujer da igual que tuvieses otro hombre y no pudiera asistir cuando todo el mundo lo ve no sabe que no estaba en tu intención y no sabe que ese hombre que estaba previsto no llegó no pudo venir y esto es importantísimo lo que está finalmente es lo que es las intenciones no valen nada es tremendo lo que estoy diciendo pero es verdad y además nunca podemos entrar en la intencionalidad hay autores de muchísima importancia de la filosofía del lenguaje que lo dicen bien claro no existe la intencionalidad yo no puedo saber cuál es tu intencionalidad ni tú la mía lo que sí sabes es lo que yo digo lo que yo hablo lo que yo hago y lo que los demás hacen piensan y dicen pero nunca la intencionalidad uno puede deducir cuál fue su intencionalidad pero y si no fue su intencionalidad y fue azarosamente o sea en definitiva tenemos lo que sale lo que sale es lo que es entonces claro si eliges a tres mujeres sumamente dominantes y que dominancia y el que sumisión eso es lo que es es independiente de la intención que tengas si yo me hubiera puesto a analizarla y yo me hubiera puesto a analizarla pero yo lo que hice siempre era la explicación de la mujer me ha parecido muy interesante lo que acaban de decir porque yo me hubiera puesto a analizarla por lo que es que es como la gente la zona porque vemos si hubiera pensado pues efectivamente que son tres mujeres sumadas sumadas la mala la madre la mujer la mujer la jefa la jefa la mala y la mujer la madre la madre la madre la mujer es un sustento que yo digo y claro viendo y el hombre pues el débil que encima toma poder cuando se escuta con otro hombre no toma el poder a tiempo pero claro cuando yo he oído vuestra intención me ha sorprendido y en este caso yo lo siento pero a mí sí me vale porque entonces no doy cuenta que a veces las cosas que percibimos no son lo que se debería transmitir pero claro hay que tener más cuidado no, no, no lo que transmites es lo que transmites y eso es muy importante para todo porque no va a estar la intención no le estamos juzgando bajo ese punto sí pero lo que llega es la representación yo no veo conflicto realmente estoy perdido aquí en un mar de datos yo no creo que haya representado a la mujer en ninguna medida de una forma despectiva o desvalorándola no, no, despectiva no despectiva no de hecho si las mujeres están en esa empresa es porque los hombres no han tenido la capacidad de llegar a ese puesto de jefatura y lo cual dice mucho de esas mujeres entonces ¿en qué quedamos? eso es malo bueno estamos luchando por eso y cuando lo conseguimos son arpías los tíos también son unos capullos entonces capullos no importa el sexo la gente es buena o mala ahí no incide la sexualidad Alejandro lo que estamos juzgando aquí no es la capacidad por la que han entrado sino estamos juzgando la acción que representan y la acción que representan es dominante pero peor que dominante es despectiva y es destrozadora las madres de Hitchcock también y le tenemos en los altares no, no otra cosa que quería indicar y es que de las dos marujas una acepta la homosexualidad de su hijo y la otra no hay una liberal que acepta esa tendencia nueva y la otra está como más anclada en lo carpeto betónico la maruja española la otra es más moderna y la una es una choni por así decirlo y la otra es más tradicional hay matices también Alberto tienes que hablar no sí o sea un poco los matices obviamente te vas a dar esos matices porque quieres dar un poco unas pinceladas en el corto y caes en los estereotipos a veces lógicamente voy a decir una cosa cuando yo trabajo es exactamente como el puerto cuando rodeada de mujeres son muy malas y hay un tío solo y el pobrecito no lo comemos y además es gay ¿no? siendo uno pues que suele pues que suele supera la maldad a lo que hemos visto yo creo que es independiente es todavía peor que lo que se representa la realidad supera la ficción es lo que claro no lo creo no lo creo yo creo que bueno no lo sé en el caso concreto no lo sé pero lo que uno cuando intenta representar algo no representa es lo concreto porque entonces lo que haría sería bueno un relato histórico un relato de novelado histórico una autoficción lo que se pretende es que eso tenga un valor superior no de un hecho sino de la representación de un conjunto de hechos sí, por favor tenemos dos minutos y medio los 27 segundos dosis para echar a correr y salir que nos dejan encerrados primero agradecer que nos hayan dejado colaborar en este cortometraje para mí es el segundo que hago con ellos y segundo hablando de la intencionalidad me sorprende mucho el hecho de que las mujeres independientemente de su orientación sexual porque a mí me da lo mismo la orientación sexual de cada una de ellas están muy preocupadas por el hecho de los roles yo pienso que la interpretación que tenemos cada uno de nosotros del cortometraje es completamente diferente porque al colectivo que yo no pertenezco a ningún colectivo yo soy como soy independientemente de mi orientación sexual para mí el hecho de los roles sociales es algo coyuntural que está ahí para mí la sumisión yo en ningún momento la he visto esa sumisión sexual para mí la sumisión era una sumisión laboral, social y emocional de ahí el juego de la sumisión sexual con la sumisión laboral entonces me ha llamado la atención que lo que les ha preocupado a las dos mujeres a las dos que han intervenido es eso el volcarlo todo en la parte sexual entonces para mí la interpretación que cada uno le puede dar es muy diferente en función de lo que ellos vean para ellos les puede llamar la atención el hecho de la homosexualidad pero no realmente la misma que me puede dar a mí yo soy homosexual pero yo no estoy no estoy interpretando ahí ahí sí que estoy más orgulloso y tengo menos prejuicio porque mi intencionalidad no es ver esa parte sexual sino ver la parte emocional para mí la parte sexual no existe nos ha faltado esto o sea realmente la percepción del actor nos ha faltado pero ya sí que nos tenemos que ir enhorabuena muchas gracias muchas gracias a todos gracias 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 gracias